pero cuando ya te dijiste lo de que juego está bien pero no tiene nada malo si ustedes son sus patas todos jueguen ahí en mancha o rato donde vive rata este se va a quitar firme sí sí es que dice que ya había quedado y yo me quito normal esa rata no existe el inbox pero hermano ni que pues damos quembritas mano para paltearnos carlos domínguez barrio normal mano si no quiere venir que venga yo agarro y cocheo a la mierda cocheas a lo gorko o de gorko claro pero que acepte el techizor de mierda muchas gracias carlos domingo es un fuerte abrazo para todos los bolinos que me ven gracias gracias por verme un fuerte abrazo para todos ustedes esa gente que se me echan en el discord a tomas o con este partido el que muere menos el que muere menos chapa el nuevo contrato es que eres tú no como hacer pero la cosa que fuimos todo bueno a mí no me gusta votar gente no me está votando el rato tranquilo la gente se invitó se invitaron solo la rata creo que es el show y ese y aco ferrari xd claro muy bien mi narquito para ver richard minaya a su maravilla si voy a sacar mi ferrari con diego y richard o su madre papi la gente no me acarguemos con mi ferrari cuando me lo compren ahí me voy a caer la risa de usted bebé y la vez entonces cómo va a ser hoy místico háblame o sea tú tú te vas a sacar a jugar aquí o también te vas a quitar no normal o sea lo digo porque como quieras o sea no yo yo lo digo porque yo había quedado contigo pues y macoto ahorita me escribe todo tímido al facebook que me dice eso este es un mongol hasta el siguiente año yo no yo ya quedé contigo es la actitud de la rata la sube de frente obviamente igual más mi pata que tú pero hoy hemos quedado no ahorita hemos quedado y el poco con el foto todos los días igual pues pero si es lo para el voto a la pesa habla pesa que cómo va a ser o sea yo también he quedado con antauro pero no sé cagón y yo ya me quité pingón renguilo juega nomás con la gente pero tú dices eso y sabes cuál va a ser el vídeo título de mañana matthew cagón lo vuelto a la rata a ese va a ser el vídeo y tú vas a hacerte en vivo diciendo máximo maduro que freya grande la rata conche su marca ese rata cree que no te crees avi los ratas están con el marketing acá no te ha sido jugar pelota con tus causas a veces uno se queda afuera y chequeas y entras en medio tiempo así es la vida la pregunta si quieres jugar a cada vez a ver pregúntale ves la cosa es que todos se sientan cómodos no pregúntale tú a ibo este místico yo no lo tengo agregado en ninguna red ahí está si me gusta sumar no como mazú que está acá los cuatro y me dice oye checa tu facebook es que no quiero no sé no quiero ser cagón con nadie es que me va a ser cagón es más cagón que lo digas por privado no porque o sea yo me iba a quitar pues no yo no iba aquí yo no iba a quiquear a nadie de tu parte me entiendes yo me iba por eso es mejor que digas oye tengo un compromiso que ya he quedado me quito o tienes que tener algo perrata tranquilo o sea o sea yo no sabía por ejemplo que ustedes iban a jugar mangas yo pensé que nomás estaba la huevada era nomás este matthew con techis y por eso dije o fácil entro yo también a bajar locura pues si ya no pero cuando ya tú dijiste lo de que juego está bien pero no tiene nada de malo mañana si ustedes son sus patas todo jueguen ahí en mancha o rata dónde vive rata en san borja porque no sé yo me acuerdo así cuando tiene 15 años y la gente de la cipers que habla firme yo también pienso eso sí que tú eres puro mangas perrata ya está diciendo de hechizador que está ahí hace rato que lo mueva más calo bajo lo macoto eso no es bruto me dice van a jugar dota 1 o dota 2 es tion o ese es un cita para un coscorrón a quien 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 es el techizador mira quién es oh escucha huevón vamos jugando que la rata coche y que y que vaya hablando de lo que está pasando pues hoy por hoy pues en el dota oye pero por qué hoy no estás haciendo un drama huevón a la firme hola 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 qué tal cómo estás papi cómo estás ahí la gente me ha llamado que juguemos juntos amatibute mío desde hace años mano se verás mi que se pepe dijo yo no dijo para que me carrera en medio puede ser o no puede ser no vamos entonces que cómo va a ser hoy o sea pero la pregunta de que estamos hablando tanto tanto vea cuando con tanta y vos a la pregunta si va a jugar o no yo le dije yo le mandé yo le dije mira yo te voy a decir algo vamos a entrar de frente y no va a contestar si yo le sigo algo si no conoce a digo te voy a contar cómo es el bueno va a contestar y entrar de frente normal normal y ahorita dentro estoy seguro ahí está creo está baja la macota bájalo ya está eso ya que fue ya estamos ya hoy rata rata dale dale amor lo tiene el líder tú lo tienes el líder más ocuco el líder el líder bar y o sea simplemente le paría igual a chucha te lo di a ti pero que el segundo p si puede dar más ahí pero es que yo es bruto ya a ver esa esa no se volan por las huevas del toque o tanto agua no vamos a jugar en otra partida vamos a estar como ayer que buscamos como 40 minutos así la gente o escucha hay que juntar a cuatro más hueón y jugar un cinco versus cinco entre todos tenemos así como una pichanga ahí es agua puede ser a claro que cada uno busque uno puta ya pejón hablen ya yo traigo ahí voy a la rata yo tengo la rata ya pefarito te toca te toca entrar a los cuatro vamos a buscar 20.000 si no encontramos hacemos esa huevada ya yo tengo a slidin le puedo decir a slidin a ver a slidin quieres jugar un screen entre patas podemos ir jugando una y después hacemos eso por eso pese el tiempo pese a cada uno ya ya pero igual lo va a avisar pese no para que esté atento está bien está bien es igual lo cada donde vamos a jugar o sea donde se encuentra la partida más rápido gracias por las estrellas en Perú creo pese no no en Perú no se encuentra en estados unidos creo yo donde ayer nos buscamos busca nomás oigo donde se toca que habla en que en que server como en que hay un huevón que te que está seda que puede buscar en dos servers o en tres pues no claro claro o sea en donde buscamos en donde encuentras partida más rápido en Pari Sudamérica y US East Sudamérica y US East vamos a buscar IPES si y también digan en su stream que si hay gente que nos quiere retar porque a veces juntan sus cinco y y juegan como amigos si si es el momento que nos querían sacar la mía de ayer si jueguen uno y a la otra inviten a los otros que empiece el show manda 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 yo estoy no estoy lag yo comparto línea con Igu con André con Patrick a ver si se manda Perú ahí a ver a ver yo vamos a andar ya tiene que claro pero que busco por ese ranking con roles o sin roles clásico nomás lo que salga nos repartimos ahí nomás quien ha buscado yo voy a ir 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 en US East nos va a buscar yo ya tu busca tu busca ahí clásico ranking todo el pick primero US East creo que buscas ya solo solo ese server Sudamérica no si si porque no te va es que no te va a dejar buscar Sudamérica y US East al mismo tiempo ya va va a ver gracias por las estrellas ¿quién es más guapo? Mati o Más Okumatio listo listo ya está ya ahí pero hay andornado hace rato a madre oh encontramos creo o que hace claro la gente estaba lista la gente estaba lista la gente estaba lista se esperaba weón hay que sacar full eres para copiar con teki yo soy vengue ay si que fue yo pensé que iban a jugar ustedes con la rata no sé no sé con quiénes pero Masoku me dijo que iban a jugar Dota la rata dio a su historia como veedora de que cuando van a jugar Pichanga uno siempre se queda viendo y entra para el segundo partido ¿qué te sabes tomando? te lo estoy diciendo de Marcos de Mati es que el tercero me la invito a mi mierda si la rata ahí está ahí está Antaurus voy a comprar la chicha voy a comprar la enca cola ya para que cuando te ven la pichanga ya 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 o vuelve rata ese cagón ¿por qué te botas solo? ¿y qué fue de mano? ya mira el que tiene menos asistencias se sienta el que la caga más esa es una regla esa es una regla no te huevo esta es la regla más random que he escuchado en toda mi vida pero hay que saber diferente pero si hacemos una carrera de base a base pero que llega al último o todavía todo